Muy buenos días, queridos amigos de La Data, informando desde la Isla Trinitaria. Hoy se va a vivir la fiesta del fútbol en un evento denominado Embajadores del Cambio. El lanzamiento de este proyecto social deportivo. Vamos a conversar con Iván Hurtado, más conocido como el Bambán Hurtado, para que nos dé más detalles. Bambán, ¿cómo está? En vivo y en directo para La Data. Cuéntanos acerca de este proyecto que hoy se está viviendo aquí en la Isla Trinitaria. Sí, es un proyecto que siempre se lo ha tenido en mente, ¿no? De llegar a los barrios populares, brindándole la oportunidad a los niños y niñas que tengan la oportunidad de poder conocernos de cerca y también con ese mensaje, ¿no? De que pueden salir de los malos momentos, de los malos vicios, que pueden cumplir su sueño. Porque nosotros también venimos de hogares humildes, de barrios populares y en base al sacrificio, de la dedicación, del creer en uno mismo, de tener ese apoyo, uno pudo salir adelante, cumplir ese sueño y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bambán, háblame acerca de aquí quienes están de las ex-Gloria formando parte de Embajadores del Cambio. Si de este lado me acompañas, los presentas un poco para que todos nuestros amigos de La Data conozcan este proyecto que va a continuar en otros barrios, tal vez. Así es, aquí tenemos a Erwin Ramírez, lo tenemos ahí a Lucho Capurro, nuestro capitán de América, está Brian de la Torre también, está Belger Quiñones, hombre internacional nuestro, es Tony Batioja, también está Don Nasa, está Riverita, está Pepe Cortés, está Moisés Cuero, está Vidal Pachito, está Paricio y Ángel Hurtado. Toda gente de fútbol, gente que nos ha dado tantas enseñanzas, tantas alegrías a nivel de selección, a nivel de equipos, así que realmente contento por empezar hoy este gran proyecto, pero sobre todo llegar con el mensaje a los niños que tanto lo necesitan. Y mucho más, ahora como ustedes saben, cómo está el país, qué días, qué momentos difíciles estamos viviendo y que a través del fútbol podamos darle esa voz de esperanza, ese consejo de que ellos puedan también decir quiero tener otra calidad de vida. Muchísimas gracias, mamá, dame esos cinco realmente, y bueno, aquí vemos a los niños, quienes ya están preparados para compartir con las ex-glorias del fútbol y también jóvenes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Bien, 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 estamos bien, gracias a Dios, ya saben, aquí estamos con toda la banda. ¡Un saludo muchachos! ¿Están listos para jugar? ¡Métele bien, métele bien! ¿Sí al deporte? ¿Sí al deporte? ¡Sí! Bueno, y esta es la alegría que se vive aquí en este punto con todos estos niños y en este programa realmente maravilloso de embajadores del deporte que hoy se va a vivir aquí en la Isla Trinitaria, en Guayaquil. De esta manera nos despedimos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!